Soy un muñeco feliz, pero parezco lombriz Pues todo el día me tienen encerrado en este feliz Se me ha caído todo el pelo y me regaña su clín Pues cuando me abren la maleta yo me quiero salir Me gusta el cuello de tortuga y cantar para ti Me gusta mucho la lechuca y el pollo en barbiquí Me gustan los juegos en línea y los aviones también Pero me gustan más las fiestas donde te vuelvo a ver Y soy feliz, feliz, feliz porque vengo a cantarte a ti Y soy feliz, feliz, feliz porque vengo a cantarte a ti Y soy feliz, feliz, feliz Mi nombre es Tito y soy feliz Me cuento contarte muchos chistes Porque te quiero divertir Y soy feliz Me gusta la tecnología y hablar por celular Me gusta hacer la tarea y ponerme a estudiar Para que cuando llegue el día en que vamos a pasear Todo lo que a mí se me toque me lo van a comprar Me gusta el cuello de tortuga y cantar para ti Me gusta mucho la lechuga y el pollo en barbiquí Me gustan los juegos en línea y los aviones también Pero me gustan más las fiestas donde te vuelvo a ver Y soy feliz, feliz, feliz porque vengo a cantarte a ti Y soy feliz, feliz, feliz porque vengo a cantarte a ti Y soy feliz, feliz, feliz Mi nombre es Tito y soy feliz Me cuento contarte muchos chistes Porque te quiero divertir Y soy feliz Bueno Tito pues ya terminaste de cantar Ahora si te me vas a la maleta No, a la maleta no, a la maleta no ¿Por qué a la maleta no? Porque afuera de la maleta soy bien feliz ¡Peace!